No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primera Y aunque yo lo quiero Me niego a entender No puedo disimular Cuando me estoy cerca Yo empiezo a dudar Y aunque no fui la primera Cuando él me mira Yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa Y no sé si él ya lo sabe Y es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decirse luz Y no ser la alma en nadie Ella me tira a mí en un jaque mate Si yo no me muevo Puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo Puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Si le regalo una flor Lo va a guardar Y una canción Yo le quiero dedicar Le entregaré al mundo entero Pero tengo miedo No quiero arriesgar Y no sé Si al final me logrará entender Que no quiero cometer errores No quiero que empeore Prefiero perder Y no sé Qué decirle Si lo vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa Y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo Si no se le regalo a nadie Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo Puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo Puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate No sé si vale la pena No sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primera Y aunque yo lo quiero Me niego a entender No sé si vale la pena No sé Yo sé que siempre me niego a entender No sé si me llaman